Música Música Y 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 ¡Pero viejos no van! ¡Pero viejo no van! ¡Pero viejos no van! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí se dieron. ¡Vamos, llegando! ¡Vamos! ¡Vamos con otra! ¡Vamos! 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 ¡Oh, nada de mojero también! No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Vamos, mandolinos viejos nomás!